Y ahora hacemos un enlace con la compañera Carla Araniva. Carla, buenos días. ¿Cuál es tu reporte? Adelante. Buenos días, Rocío. Qué gusto saludarles. Y les comento que les tengo información de los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Y es que la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, ejecutaron un operativo y capturaron en este a dos sujetos que se dedicaban al tráfico ilícito de personas, quienes ofrecían acceso y residencia a México de forma fraudulenta. Según las autoridades, esta estructura criminal estaba compuesta por un líder, una comisionista y dos transportistas. De acuerdo a las investigaciones que han hecho la Fiscalía General de la República, en el 2023, los imputados cometieron los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, cuando recibieron de las víctimas más de 14 mil dólares para lograr llegar a Estados Unidos. Las víctimas eran guiadas por los miembros de esta estructura y evadían los controles migratorios de forma ilegal de nuestro país, llegando así a Guatemala y a la frontera de México. Los capturados en las últimas horas han sido identificados como Eber Giovanni Colondres Herrera y Juan Pablo Martínez Solís. De acuerdo con este operativo y según la información que ha compartido la Fiscalía General de la República, durante este se logró incautar dos vehículos y 2.150 dólares en efectivo. Este procedimiento se realizó en Aguachapán y fue coordinado por la Unidad Especial de Tráfico Ilegal y Trata de Personas y la División de Investigación Transnacional de la Policía Nacional Civil. Este es parte del operativo ejecutado en las últimas horas por las autoridades, que ha dejado como resultado dos personas capturadas. Ahí teníamos en las imágenes a estos sujetos que han sido capturados por parte de las autoridades y esto era parte de la información que tenía para compartirlos. Carla, muchas gracias por ese reporte. Estaremos pendientes de cómo avanza esta acusación por parte de la Fiscalía. Si son castigadas estas personas por los delitos que supuestamente han cometido a la población salvadoreña, también se les hace el llamado a estar pendientes, a pedir más información y a no caer en este tipo de estafas. Carla, gracias. Con gusto.